¡MÚSICA! Es algo histórico porque nunca se vivió una marcha así y menos en Belleville. Pero yo creo que los empleados de la salud están cansados de todo esto, además de la pandemia, de estos sueldos magros. Así que por eso los acompaño también. Bueno, lo que nos llama la atención, digo, el apoyo, la cantidad, creo que está todo el hospital acá hoy. Sí, sí. Y los que no están es porque están trabajando, porque no se puede hacer paro en salud. Están trabajando en las guardias, en un parto, en un accesario. O sea, los que no están acá es porque están trabajando en el hospital. Después de haber trabajado tantos años y ser pasivo hoy, ¿qué se siente? Yo tengo un inmenso agradecimiento al hospital. Yo le di mucho y el hospital a mí también me dio mucho. ¿Y hoy le está dando algo al gobierno? Al hospital y a nosotros los jubilados nada. La gran bandera del peronismo de 1946 al 54, con Eva, Perón y Ramón Carrillo en la cabeza, que era la justicia social. No hay justicia social sin salud pública, gente. No hay justicia social sin salud pública, gente.